¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo, para aquellos que no me conocéis, soy Noelia. En este vídeo vengo a hablaros de la experiencia número 3 de Oriflent Touch. Como sabéis, esta caja es una caja de suscripción mensual que sale a 40 euritos y que recibimos la última semana de cada catálogo. Sin demorarme mucho más, comenzamos. Estamos a unos días de haber comenzado el catálogo número 9 y vengo a enseñaros, como os digo, la experiencia número 3, que es esta cajita de aquí. Ya la he abierto, por supuesto, pero la he dejado tal cual venía para que la podáis ver cómo viene. Venía tal que así y vamos a retirar la banda negra que trae y vamos a comenzar a enseñaros los productos que vienen en ella. Al ver la caja, bueno, intuimos uno de ellos, ¿vale? Que es ese de ahí. Pero en este catálogo vienen solo 3 productos, lo que viene siendo en la experiencia, ¿vale? Ahí los veis. Y bueno, en la cajita ya podéis ver más o menos lo que viene. Así que nada, no tardo nada y comenzamos. Vamos a empezar con el primer producto que habéis visto. Es la fragancia, en este caso de agua de perfume, contiene más cantidad de producto que las fragancias normales de Oriflén. Las fragancias normales suelen traer unos 50 mililitros, depende también el tamaño que cojamos. Y esta trae 75. Por aquí lo podéis ver, si esto quiero enfocar. Se llama Experiencia Sueca, como lo podéis ver, Sweden Experience. Y bueno, digamos, esa línea, pero el nombre del perfume es Wild Hearts. Corazón de la selva, ¿no? El corazón del bosque, etc. En este caso, el frasco es monísimo. Tenemos dos variedades, una así en tono más marrón y esta que es en tono azul. Como veis, lo que viene siendo el color de la fragancia es el color del frasco. Es decir, es lo que contiene dentro, es lo que le da color al frasco. Y en este caso, pues, los ingredientes que tiene también nos aparecerán en la imagen del tapón. ¿Vale? El tapón es monísimo. Ya, por supuesto, la he utilizado. Ya sabéis que yo soy ansia viva en todo momento. Y viene en formato spray. Os voy a leer la información desde el catálogo. ¿Vale? Que lo tengo por aquí y es este de aquí. Ya veis que en la portada nos viene la fragancia, como digo, más en tono amarronado. Y esa es la Warm Sweaties. ¿Vale? La tenemos por aquí. Salen a 30 euros, a 29 creo. Sí, 29,99. Y nos dicen que viene traído directamente de la naturaleza sueca. Dice, captura de aromas de forma responsable y el frasco está hecho de vidrio reciclado. Así que, genial. Nos vamos a la colonia en cuestión. Vamos a la fragancia en cuestión. Es un aroma cítrico floral acuoso. Yo sí que es cierto, como ya dije en el unboxing, ¿vale? Que hice por Instagram. Que si no lo habéis visto y no me seguís por ahí, os recomiendo que lo hagáis. Porque siempre veis las cosas con bastante tiempo de antelación. Dije que para mí, este aroma que nos han traído tiene un aroma acuático, un aroma intenso, un tanto con un pelín de masculinidad. La verdad es que huele bien, pero a mí personalmente me hubiera gustado recibir la primera. Contiene romero salvaje, dulce zickeli y almizcle. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Tenemos aquí lo que vienen siendo. Y de intensidad olfativa tiene 3 de 4 puntos. Proseguimos y nos vamos al segundo producto, que es el serum de la línea Optimals. En este caso, la línea Antiedad. Es este de aquí. Como veis, viene nuevamente en un formato rojo. Yo estoy utilizando ahora mismo por las noches la crema de noche, también de esta línea. Y me viene genial que me haya venido el serum, porque así también lo pruebo. Como veis, es el formato de siempre, pero ya sabéis que viene en nuevos packaging, digamos, en nuevas pegatinas, pero también está reformulado. Contiene ácidos hialurónicos, minerales y aminoácidos procedentes de... No recuerdo cómo se dice esto en español, pero bueno, ahora lo leemos. Y vitamina C. Así que os voy a enseñar lo que sale. Y ya hablamos más profundamente de este producto. Lo tenemos por aquí. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos, digamos, lo que es la gama completo. Trae su crema de noche, su crema de día, el contorno de ojos y el serum. El serum sale a 12,49. Que si lo sumamos al perfume en precio de catálogo, pues tenemos sobre los 30 y algo euros. Los casi 40. Dice que va a rellenar la piel al instante y proporciona 8 horas de hidratación con el ácido hialurónico y la vitamina C. Aquí, ¿vale? También nos pone los ingredientes que lleva, como por ejemplo la hoja de abedul plateado multirena igual 8, que es así un complejo que mejora la firmeza y elasticidad de la piel. Y también el complejo Poluprotec, que es un polímero escudo protector natural que ayuda a prevenir los signos del envejecimiento prematuro y proteger la piel de los contaminantes dañinos y el estrés ambiental. Contiene polipéptidos de guisante de invierno, que es esa palabra que os he dicho que no sabía exactamente lo que significaba en español. Dice que ayuda a la piel a defenderse del envejecimiento cutáneo prematuro y promover la renovación e hidratación epidérmica. Y por último, esteroles vegetales de espino amarillo con ácidos grasos esenciales que ayudan a reponer la barrera cutánea. ¿Vale? De todas formas, toda esta información la tenéis en catálogo, así que podéis disponer de ella cuando queráis. Esta línea, ya sabéis, aquellos que sois ácidos a Auriflén, que está indicada para pieles de más de 35 años. Y para piel con signos prematuros de la edad, es decir, pues eso, las pequeñas líneas de expresión, primeras y pequeñas líneas de expresión, patatas y gallos, etc. ¿Vale? Ya os digo que lo pone todo en el catálogo. Y por último, y no por ello menos importante, la máscara de pestañas que nos viene en varias tonalidades y que la tengo por aquí ya buscada. En este caso nos han mandado la de tono negro, la negra, ¿vale? Esta de aquí. Y es la múltiple Lash Máscara. Es una máscara con, digamos, múltiples beneficios. Entre ellos, dice que nos van a dejar las pestañas más voluminosas, levantadas, rizadas y definidas. El cepillo es de múltiple acción, digamos, ya que tiene la punta afilada que nos va a ayudar a llegar a zonas donde normalmente, con una máscara normal, pues no llegaríamos. Bueno, dice que tiene la punta afilada que cubre con precisión incluso las pestañas más pequeñas, como os decía. Y por último, pigmentos intensos y únicos para un color impactante. Su precio sale a, bueno, su precio original son 9 euros, ¿vale? Contiene 8 mililitros y en catálogo viene a, comprando una, 5,99 y si compramos dos, a 8,99. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. Y estos son los colores disponibles. Negro, marrón y azul. El azul, para mi gusto, deja unas pestañas increíbles, ahora para verano. El marrón creo que deja una mirada mucho más natural, por así decirlo, ya que no es tan intenso como el negro. Y bueno, el negro ya podéis ver que le da mayor definición a la mirada. Entonces yo, para mi opinión, si viene el azul, me hubiera gustado mucho más, no por nada, sino porque estamos más acostumbrados al tono negro. Entonces por innovar un poco, pues si hubieran puesto el azul, me hubiera gustado. Os voy a enseñar el gupillón, pero bueno, no está de más el poder probar esta negra. Y ya si no os gusta, pues cogernos la de color. ¿Vale? Aquí tenéis el gupillón. Como veis, es de fibra natural, es de nylon. Y tiene una puntita más, para ser más preciso en el interior, por ejemplo, y en el exterior. Vamos a puntualizar un poquito las demás novedades que vienen y ya pues finalizamos. Y bueno, como veis, pues sí, más o menos superamos un poquito lo que cuesta la caja, más que de sobra. Bueno, comienzo por la línea nueva para los pies, que como veis trae su lima, un enfoliante, un spray refrescante desodorante. Espray para pies refrescante con sandía y pepino. La crema para los pies, refrescante también, y digo yo que tendrá algo de hidratación. Y el enfoliante. ¿Vale? Así que, bueno, ya os digo que contiene sandía y pepino, que son ingredientes bastante frescos para este verano. Y la verdad es que tiene que oler la mar de bien. De todas formas, aquí tenéis para olerlo si tenéis el catálogo físico. Tenemos la manta para Picnic Floral Bloom a 19,99. Si hacemos un pedido de 20 euros, como siempre, ya lo sabéis, es esta de aquí. La línea, como he dicho, anti-edad. Y también la línea Hydra Radiance, también de Optimals, que es para todas las edades y para pieles secas deshidratadas. Que también tenemos el contorno de ojos, las cremitas de día y noche y el serum. ¿Vale? Creo que está genial. Y esta creo que se queda en... No. Bueno, iba a deciros que se queda en lugar de la azul que había antes. Pero es que la azul que había antes, si no recuerdo mal, era para pieles mixtas, grasas, más o menos. En fin, creo que esta es nueva. Tenemos nuevamente la Even Out, que ya sabéis que es la anti-mancha. Algo que a mí me ha gustado muchísimo son estos complementos, digamos, para el pelo. Son como unas pincitas, ¿vale? Que como veis son preciosas. Unas son de las típicas normales, que no tienen, digamos, forma, así para recoger el pelo. Sino que así lo cogemos y ya está. Y estas son pues las típicas horquillas, pero con un poquito de forma, que la verdad son bastante chulas. Salen a 4.99 y me gustan. También como novedad tenemos esta especie de cuchilla y cepillo para cejas, que lo que nos va a ayudar es a hacernos un poco la forma de las cejas. Bueno, recortar los pelitos que vienen alrededor, ¿veis? Trae por una parte la cuchilla y por otra parte el cepillito para peinarla y darle definición y ya os digo, para hacer más la colita, en fin. Vale, y luego tenemos, por otro lado parece ser que lo han reformulado, el Brow Cara, que sale a 7.99 y nos dice que contiene aceite nutritivo de aguacate natural, que voluminiza e intensifica, que resiste al agua, al sudor y a la humedad. Y bueno, el otro también lo hacía, pero este creo que lo han cambiado el formato, porque el Brow Cara que yo tengo por aquí, el antiguo, es este de aquí. A ver si se puede ver. Vale, es este formato. Y este de aquí, no sé, lo veo más... Bueno, como todos los packaging ahora de The One, que ya os digo yo que lo han cambiado, la verdad es que es súper chulo. Vale, y bueno, vamos terminando, creo que ya me queda poquito por enseñaros. Tenemos ofertas del 50%, que están muy interesantes. Tenemos los esmaltes de On Color, bastante coloridos para este tiempo que nos vienen. Vale, que están genial y los colores me parecen preciosos, hay una cantidad de colores bastante guay. Y luego tenemos estos labiales en formato miniatura, que son, dice, tamaño mini a precio mini. Salen a 4 euros o 3,99 euros y tienen acabado mate. Vale, son estos de aquí, que el formato lo podéis ver aquí. Serían estos de aquí. Y son en miniatura, ¿vale? Y aquí tenéis lo que vienen siendo las tonalidades que tenemos disponibles. Para llevar en el bolso, pues es una buena alternativa. Por otro lado, esta oferta del After Sun a 4,99 euros y las semanas con cada una de las ofertas, ¿vale? La primera semana tenemos este bálsamo de labios, la segunda semana tenemos la fragancia Lucía y la tercera semana la Ascendant para Homme. Y bueno, y ya por último la contraportada, los desodorantes, tanto en spray como en rolón. ¿Vale? A un precio de 3,99 euros los de spray y 2 euros los de rolón. Y poco más. Esto sería todo por este vídeo de novedades. Tengo la calor, vamos, horrible, hace una calor intensita. Y tengo el cogote, que madre mía. Así que nada, esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, que si ha sido así me regaléis un like, que os suscribáis si aún no lo estáis. Y os mando un besazo enorme. Me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!